Bueno, así que seguimos con la música de Willy Rosario y su orquesta, Mr. Afinke y los Salsa Dancers. Música Tu va a cañar la colonia mi semana, tu va a cañar la colonia mi semana, que tu va a cañar la colonia mi semana. Ay mira mulatica, tu va a cañar la colonia mi semana. Yo te vine a saludar, porque tu va a trabajar, tu va a laborar y de esa pancara, que tu va a cañar la colonia mi semana, pero que tu va a cañar la colonia mi semana. Arranca Chanchereguma Chanchereguma La buena noche Chanchereguma La buena noche Si traigo para gozar Chanchereguma La buena noche Si yo me muero, si yo me muero, si yo me muero, mañana, ¿y quien, quien me va a llorar? Chanchereguma La buena noche La buena noche Ya que la cual se ha formado, vamos a cantar para atolar Chanchereguma La buena, la buena, la buena, la buena noche La buena, la buena, la buena La buena, la buena, la buena, la buena, la buena La buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena ¡Vaya! ¡Eh, yeh, yeh, la mujer! ¡Eh, yeh, 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 yeh! ¡Va, ja! ¡Vamos, trompo! ¡Fuséfalo! ¡Vaya! Me dice que le batía tu cuadrangular a vos quisieras... ¡Maestro! ¡Oh, ponderado maestro! ¡Nunca había empoderado maestro! Por favor, borde su balquilla para poder... ...comorar aquí... Vete para acá para que nos cojas... Viste, aquel biombo colorado es de nosotros. ¡Vaya, el monstruo! Definitivamente para mí es un placer en este entorio verte a ti con tu baila, que es el hombre que es Mr. Afinke, ¡el monstruo del tropicana! ¡Payoli, payona, pelón! No sé si te acuerdas las muchas experiencias que hemos tenido nosotros en ese sitio de baile. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas la corbata? Sí, te enredaste en el abanico. No, 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 no.